La verdadera parrilla argentina te la ofrece el restaurante El Che. Extensa variedad de cortes de carne, ensaladas y deliciosos postres. Un ambiente único en una atmósfera verdaderamente argentina. Nuestra higiene y calidad de carne nos distinguen. La cava de selectos vinos le cautivará. Le esperamos en el fraccionamiento Lago Ilusiones a un lado del tanque elevado. El Che, la verdadera parrilla argentina.